Comer, alimentar, nutrir... Parecen la misma cosa, pero si analizamos cada palabra, vemos que tienen acciones distintas. Al comer, metemos cualquier cosa para la boca, da igual, comemos, independientemente de que nos venga bien o nos venga mal. Nos nutra, nos alimente o nos enferma. Estamos comiendo. Ahora bien, cuando alimentamos, lo que estamos haciendo es dotar de energía al cuerpo. Porque no solo se alimenta el cuerpo, también se alimentan los aparatos eléctricos. Los ordenadores se alimentan. Los coches se alimentan. Nos queda nutrir. Nutrirnos. Cuando nos nutrimos, eso que metemos por la boca, eso que comemos, que también nos alimenta porque nos proporciona energía, además nos proporciona estructura. Se queda dentro de nosotros. Pasa a formar parte de nosotros. Por eso tenemos que buscar una nutrición adecuada, porque esa nutrición está permitiendo que esos alimentos formen parte de nosotros. Mi nombre es Jesús, Jesús Martínez. Soy educador físico-deportivo. Mi trabajo consiste en ofrecer programas y rutinas de ejercicio físico que ayudan a las personas a sentirse mucho mejor. Si durante el ejercicio sientes mareo o sientes una fatiga excesiva o no te has recuperado de la anterior repetición, para. Descansa y más adelante retomas el ejercicio. Yo ya estoy preparado. ¿Y tú? ¡Venga! ¡Corre, que empieza! Uno, dos, tres. ¡Empezamos! Pasamos la toalla y vamos a ir llevándola pegada a las piernas, con los brazos estirados, anchura de los hombros, bajamos, tibia, alcanzamos los pies y su barca. Siempre pegada al cuerpo, a las piernas hasta llegar arriba. Bajo despacio, movimiento muy lento. Eso es. Dirige la mirada al suelo. Llegas hasta los tobillos y subes. Si no llegaras hasta los tobillos, hasta el punto que alcances. Todas en la rodilla o por debajo de la rodilla. Tibia. Alcanzas el punto máximo. Recuerda, sin dolor. Subimos. Bien. Vamos a por otro ejercicio. Con una toalla. Vamos a hacer como que la escurrimos. La enroscamos y apretamos fuerte a un lado y al otro. Bien. Con fuerza. Apreto a un lado. Mantengo. Enrosco. Enrosco al otro. Mantengo. Bien. Eso es. Generando fuerza con los brazos. Enrosca a un lado. Enrosca al otro. Venga. Ánimo. Ánimo. Un poquito más. Una toalla. La cogemos con cada mano. Separamos la anchura de los hombros. Levantamos por encima de la cabeza. Me quedo aquí arriba. Me la veo. A un lado. Y al otro. Sigo. Un lado. Y al otro. Sigo. Vete despacio. Si notas dolor en algún punto. Para. Y vas hacia el otro lado. Evita siempre el dolor. Pero movimiento amplio. Si has llegado hasta aquí. Te felicito. Espero que sea porque has hecho la sesión. Muy bien. Intenta moverte a diario. Intenta moverte con frecuencia. Hemos terminado. Hasta la próxima sesión. Hasta la próxima sesión. Hasta la próxima sesión.